Porque todo el mundo está de acuerdo en que en España los salarios son bajos, pero hablamos del salario mínimo, hablamos del salario medio, que no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, don Juan Iranzo, maestro, muy buenas noches, feliz año, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz año a todos y mis mejores deseos para este difícil 2024. Pues efectivamente, encantado de estar una vez más en El Gato, aunque en esta ocasión sea a distancia, y yo lo primero que cuestionaría es el salario mínimo interprofesional como concepto en sí mismo, porque no es verdad, como se ha manifestado en muchos trabajos, en muchos medios de comunicación, que el salario mínimo interprofesional es sinónimo de país desarrollado. Países como Suecia, Italia, Finlandia, Noruega, etc., Suecia, Austria, carecen precisamente del salario mínimo interprofesional, porque el salario mínimo interprofesional tiene enormes problemas en su propia concepción. El propio Rafael Termes, en un magnífico trabajo, el último de su vida, ponía claramente manifiesto que es antisocial, porque es una barrera de entrada a los menos cualificados y precisamente también a los sectores más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, etc. En segundo lugar, y lo que es muy importante, y ya José Javier lo ponía este manifiesto, penaliza la competitividad de las empresas porque incrementa los costes. Por tanto, el ajuste cómo se puede hacer vía empleo. Un reciente estudio de CEPIME pone de manifiesto que la subida del salario mínimo interprofesional hasta la fecha del 52,6% por parte de este Gobierno, cuando menos ha evitado la creación o ha destruido 160.000 puestos de trabajo. Por tanto, penaliza el empleo. Pero además penaliza a sectores con grandes problemas, como especialmente la agricultura, el comercio minorista, que está cayendo, como la hostelería, el servicio doméstico, la limpieza, etc. Y luego, por último, hay que tener en cuenta que la imposibilidad de trasladar en los contratos públicos ese incremento de costes por ley al precio, es decir, indexar los precios de los contratos públicos, significa que el salario mínimo interprofesional es un nuevo impuesto que tienen que soportar las empresas. Es un impuesto encubierto porque la señora Montero se niega a reconocer que se pueda trasladar al precio de los contratos públicos, al incremento del precio. Por tanto, yo creo que genera enormes distorsiones. Claro que hay que subir los salarios, pero siempre vinculados a la productividad. Y ese es el problema de España, que en los últimos años, entre el año 2018 y 2023, en el que el salario mínimo ha subido un 52,6%, la productividad en España ha caído un 2% en ese mismo periodo, frente a Europa, la Unión Monetaria, que ha subido un 4%. Pues yo pensaba que había subido muchísimo porque, de hecho, el Gobierno, o al menos sus partidos, estaban manejando la hipótesis de rebajar la cantidad de horas trabajadas a la semana, etc. Bueno, efectivamente. Además, hay que tener en cuenta que esa subida al salario mínimo genera un efecto arrastre, pero que la pérdida de competitividad y el incremento de los costes por parte de las empresas y, por tanto, su consecuencia deteriora de la actividad económica, se pone de manifiesto también con la reducción de la jornada laboral, porque por el mismo tiempo de trabajo tienes que pagar lo mismo. Por tanto, eso implica que también tendría que compensarse con ganancias de productividad, que es lo que se ha hecho siempre para reducir la jornada laboral. Pero precisamente en este momento, y hay que recalcar eso con especial interés, que gracias a la política económica de este Gobierno, la productividad de las empresas en España está cayendo en lugar de subiendo. Hay una cosa que he subrayado en la que me gustaría insistir y es lo siguiente, es decir, contra lo que pueda parecer y comienzo a hacer malentendidos, en realidad, a quien más le afecta la subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, no es a Inditex, Iberdrola, Construcciones y Fomento, no es a las grandes, sino que es sobre todo a las pequeñas, y muy particularmente ha citado el caso de los agrarios, es decir, gente a la que contratas normalmente por una temporada y con un salario evidentemente bajo por el tipo de trabajo que han de hacer y que al subirles el salario mínimo, en la práctica estás dificultando la contratación. Pues claro, efectivamente, básicamente los estudios que se ha hecho, por ejemplo, uno que maneja hoy el BBVA, pone de manifiesto que afecta muy especialmente a las pymes, y hay que tener en cuenta que el 98% de nuestras empresas son pymes, que además hay que unir a ese incremento del salario mínimo interprofesional, que ha crecido, insisto, en la barbaridad del 52,6% hasta la fecha, si sube un 5% adicional, bueno, pues evidentemente generaría mayores distorsiones, pero es que hay que tener en cuenta que esa subida del salario mínimo interprofesional lo que hace es limitar la capacidad de generar empleo o destruir empleo para ajustar la competitividad, porque en economía se cumplen las leyes, no hay soluciones mágicas. Si sumen los precios, ajustas vía cantidades, produces lo mismo con menos personas, porque es más caro. De tal manera que eso es lo que está ocurriendo, y eso es lo que han demostrado todos los estudios, pero no solo el de Cepime de la semana pasada, sino el Banco de España, etcétera. Eso está más que demostrado, pero sobre todo además penaliza a los sectores que tienen más problemas, como la agricultura, el comercio, la hostelería, servicio doméstico, que eso es muy importante, porque evidentemente lo que favorece claramente en el caso del servicio doméstico la subida del salario mínimo interprofesional es el desarrollo de la economía sumergida, que precisamente hay que luchar contra ello, efectivamente. Bueno, pues el salario mínimo en general genera distorsiones, pero estas fuertísimas subidas penaliza incluso el crecimiento de la actividad económica. Tenía dos cosas más que preguntarte, y ya te libero. Una desde el punto de vista político, la reacción de la patronal, si tal cosa se puede llamar así o existir, ¿verdad? Está siendo más bien nula, ¿no? Quiero decir, hay mucha gente enfadada, pero no parece que haya una oposición institucional por parte de la empresa. La otra te la cuento después. Bueno, hasta ahora, evidentemente, la COE, por ejemplo, aceptó en este caso la reforma laboral, que ha sido absolutamente perjudicial para el mercado de trabajo y, por tanto, para el empleo. Pero en este caso sí que hay una postura firme, que es no aprobar ninguna subida al salario mínimo interprofesional si no se permite la indesación de los precios en los contratos públicos. Y me temo, como dice la señora Montero, que no se va a producir porque dice, hombre, es que esa subida no tienen por qué pagarlo los españoles. Bueno, lo que no tienen es por qué pagarlo las empresas que prestan servicios al sector público, porque eso significa un nuevo impuesto, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Ese 52,6% ha ido directamente al margen de las empresas que prestan servicios que son proveedores del sector público, con márgenes estrechos. De tal manera que ahora parece que sí que está firme en este sentido. Y lo que me parece intolerable es la reacción del Gobierno. Si no se llega a un acuerdo, se sube el 5%, que es lo que piden los, en este caso, sindicatos, sin ningún tipo de concertación social. Además, hay que tener en cuenta otra falacia. El salario mínimo interprofesional en España está a nivel medio. Es verdad que en Suiza es el más alto, pero está a nivel de los países medios los que tienen o tenemos salario mínimo, porque hay que tener en cuenta una circunstancia. En España, el salario mínimo es de 14 pagas, por tanto, 1.080 euros, que es el salario actual, por 14 pagas es de verdad 1.260 euros al mes, que es lo que se utiliza para las comparaciones internacionales. Por tanto, una subida ahora del 5% generaría graves distorsiones. No solo se situaría en 1.325 euros, sino que además hay que tener en cuenta que han subido las cotizaciones sociales, que han subido también, se ha creado un nuevo impuesto de solidaridad internacional y, por tanto, se están disparando, están subiendo espectacularmente los costes laborales. Y eso penaliza a las empresas, sobre todo a las CIMES, y penaliza a los trabajadores, porque limita la capacidad de generar empleo o destruye empleo y favorece la economía supergida. Oye, una última cuestión, que no estaba prevista en nuestro intercambio, pero concierne a la cosa del becariado. Vamos a ver, si yo lo he entendido bien, la intención del gobierno es hacer que los becarios coticen. Y además grabarles, por tanto, con impuestos a ellos. Pero eso va a repercutir, por tanto, en la beca, es decir, en lo que la empresa tendrá que pagar. Vamos a ver, es que aquí nuevamente se ha generado un grave problema, como en el caso de la vivienda, que la vivienda pretendía favorecer a los que necesitaban viviendas de alquiler a bajos precios y ha conseguido todo lo contrario. Bueno, pues en el caso del estatuto del becario, lo que está consiguiendo es que las empresas ya no acepten becarios, por una razón muy sencilla, porque aparte de cotizar sobre el salario, básicamente el artículo primero de ese estatuto del becario define al becario y lo hace de una manera muy ambiguo. Y, sin embargo, a continuación se establece que si un inspector de trabajo percibe, decide él arbitrariamente, percibe que en una empresa los becarios están trabajando como trabajadores, no como becarios estrictamente, hay que hacerlos fijos. Por tanto, el resultado, y por eso los rectores están tan preocupados y enfadados, el resultado es que las empresas, que era una actividad absolutamente libre el poder contratar o poder emplear becarios, que al final lo que te generan es costes, pero era una actividad muy importante de cara al futuro, bueno, pues lo que están haciendo es que no están contratando, no están ofreciendo becas para el fin de curso, cuando en la mayoría de las carreras se establece la necesidad de realizar prácticas en empresas, por ejemplo, en economía y administración de empresas. O en derecho, ¿eh? De verdad, Juan, en las universidades también. En las universidades lo conocemos bien el estropicio que están haciendo con el estatuto del becario, ¿verdad? Eso es. Es que es la ignorancia absoluta. Precisamente la característica del populismo es tratar de establecer soluciones mágicas para resolver problemas que lo que hacen es agravarlos. Ha ocurrido la vivienda, estamos refiriéndonos al salario mínimo y profesional y ahora es clarísimo en el caso del becario. Estaba funcionando muy bien el sistema que empezaba a estar inspirado en el modelo alemán. Bueno, pues han decidido destruirlo a través del estatuto del becario, como muy bien decimos. Pero, pero, escúchame una cosa, yo confieso que soy un poco zote, ¿no? Pero vamos a ver. Si un inspector de trabajo ve que un becario ejerce como trabajador, ¿eso exactamente qué quiere decir? Porque al becario se supone que lo coges para que aprenda a trabajar. Para que trabaje y aprenda a trabajar. Y, por tanto, para que trabaje como un trabajador. No para que haga fotocopio. O sea, lo que hay que poner en sus pompones o algo. Pues por eso es una decisión absolutamente discrecional. Los inspectores de trabajo en este momento están levantando sanciones que por cada empleado puede llegar a costar 10.000 euros y, además, están siendo casi obligados a entrar en los asuntos económicos, contabilidad, etcétera, de las empresas, cuando no tienen, carecen de esa cualificación. Por tanto, en este momento están creando gravísimos problemas y ellos mismos están en contra de esta actuación. Y en el caso de los becarios, pues, hombre, tú tienes un becario durante el verano, etcétera, para que haga sus prácticas, para que se vaya formando. Tú también, como empresario, tienes un esfuerzo con ese becario, etcétera, pero ha funcionado y estaba mejorando. Además, a través del estatuto, tú tendrías ahora, si el inspector de trabajo lo decide, que hacerlo fijo a ese trabajador. Pero tú fíjate, Juan, que vosotros en el ámbito económico tenéis, por fortuna no tenéis un máster habilitante como tenemos ahora en el ámbito del derecho, que tienen que hacer el máster de acceso a la abogacía y luego tienen que examinarse el examen de Estado para poder ejercer como abogados en el futuro. Pues bueno, a nosotros nos afecta todavía muchísimo más porque la contratación de las prácticas es una asignatura, son prácticas curriculares dentro del máster y estamos teniendo verdaderos problemas porque los despachos están frenando la contratación precisamente como consecuencia del estatuto del becario. Y además están haciendo trasladar los costes a la universidad, que son los que tienen, muchas universidades, como tú sabes, ya se han tenido que comprometer a asumir los costes que supone la contratación del becario a la cotización a la Seguridad Social. Y además lo terrible de este asunto es que nos hemos cargado a los becarios, hemos cercenado esa práctica imprescindible para terminar la carrera y para acercarse al mercado laboral con un solo objetivo, porque yo solo le veo una justificación, que nuevamente es encubrir las cifras de paro, incrementar artificialmente el número de cotizantes a la Seguridad Social, que ese es el objetivo último, como ocurrió con los contratos fijos discontinuos. Ahí estamos. Maestro Iranzo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer gato regular del año. Un abrazo muy fuerte. Encantado, un abrazo como siempre. Buenas noches a todos, un abrazo. Un abrazo fuerte. Esto último que ha contado Iranzo es decisivo, es decir, al final estás haciendo una política orientada no a solucionar problemas objetivos del país, que hay y seguramente es discutible, si tiene que haber el salario mínimo, si no, si es más alto o más bajo, sino que lo que va a orientar fundamentalmente es a conseguir el titular. Estás creando mucho empleo, tenés muchos maquillajes a la Seguridad Social, tenés maquillaje, maquillaje. No, pero sobre todo...